Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Estas son las breves del Ángel. En la mañanera de hoy estuvo Octavio Romero, el director de Pemex, para informar de los avances de la lucha contra el huachicol en estos tres meses. Dijo que ya nada más se roban 4.000 barriles diarios de combustible y antes eran 56.000. También informó que se han tenido que cubrir con concreto partes de los ductos de Pemex para evitar más tomas clandestinas y que hay ya funcionando 428 de las 612 pipas que compró el gobierno federal y a final de mes estarán funcionando todas. Estuvo Diana Álvarez de Gobernación, dijo que se entregaron 15.000 pesos a 157 familiares de los muertos en la explosión de Tlahuelilpan. El presidente celebró que se ha ahorrado mucho dinero con todo esto, que llevamos en 12.000 millones de pesos. Después de esto, el presidente habló de muchos temas y fue desde la crisis del Issste hasta los bots y terminó hablando de Juan Gabriel y aprovechó para darle un rasponcito al periódico Reforma con respecto al tema migrante. Dijo que Marcelo y Olga Sánchez Cordero darán una conferencia de prensa. Pues mire, contrario al discurso oficial de apoyo al migrante, de dejarlos transitar libremente por nuestro país y hasta pensar en darles empleo, ayer se dio a conocer un video del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal en un operativo sorpresa en contra de una caravana de aproximadamente 3.000 migrantes, de los cuales 2.000 fueron capturados y llevados en vehículos oficiales a Tapachula, Chiapas y desde ahí van a ser deportados. Los otros 1.000 migrantes se dispersaron en el monte y no se sabe de ellos. Ahora, el punto aquí es, ¿usted qué opina? ¿El gobierno mexicano debería hacer este tipo de operativos o dejarlos transitar libremente a Estados Unidos? Escuche esto. Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, declaró ayer que está considerando cerrar las fronteras de su estado para que no se contamine con la violencia que viene desde Veracruz. Pues sí, pero se le olvida que en Oaxaca, adentro de sus fronteras, han asesinado nada más en el primer trimestre de 2019 a 212 personas. Es el número 13 de los estados más peligrosos del país. ¿Qué va a decir con respecto a eso, eh? Ya se lo habíamos adelantado, ayer entró en vigor en la Ciudad de México el nuevo reglamento de tránsito y con el las fotos cívicas. Le invitamos a que cheque la página de ese móvil porque ahí viene toda la información, eh. Incluso los puntos donde están colocados las 39 cámaras y los 40 radares que van a estar cuidando, que no se pase la velocidad, que cuide a los peatones, que no se dé vueltas prohibidas y demás. Por favor, ténganlo en cuenta y también que va a perder por cada infracción un punto de su placa o licencia. Y a los 6 puntos va a tener que barrer banquetas y pintar guarniciones. Y para cerrar esta maravilla que viene del Politécnico Nacional, y hay que darle seguimiento, eh. Juan Manuel Vélez Reséndiz, un investigador de esa casa de estudios, informó que ya desarrollaron en el poli nanofármacos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a poder tener medicinas para atacar desde las células, desde las moléculas, enfermedades cardiovasculares, que son de las que más afectan a nuestro país. Ya no más falta que nos digan cuántos y de a cómo. Esas son las breves del día de hoy. Yo soy César Eldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!